Entonces seguimos acá y vamos a hablar de un tema muy importante Es cierto Hola amigos Hace anteriormente en En seco de una vez Ah si, hola amigos No, es que como pensé que me estás diciendo hola Como uno cuando dicen hola, hola le dice uno Si hay que contestar Hola amigos, hola Yo con toda amabilidad No, eh Fíjate que hay muchas preguntas con respecto a un tema acá Muy importante Y lo vamos a aclarar de una vez Para que las personas que Las personas que Que vieron ese video Estén enteradas Como estuvo la cuestión Bueno Hace Cuanto tiempo tiene ese video que lo subieron Ahorita lo estoy buscando Ah tendrá como unas dos semanas No, el primer video Cuando fuimos allá Un mes y medio Como 20 días Bueno Bueno La historia La historia está así Eh Hace como un mes Me llamó Una vecina de acá Que fuéramos a grabar A don Francisco A Canal de Ava Y el trabajaba de El trabajaba de De como se llama De ir en su bicicleta Y venir Se iba hasta Hasta Tikizate Se iba a la nueva Se iba a Cocales En su bicicleta Entonces en ese tiempo Él te quería una ayuda Porque como andaba en bicicleta Pues se le hacía muy peligroso Sí, así es Va Entonces ahí se le entregó Una ayuda Después se comunicaron Contigo Con Luchy Se le entregó una ayuda A don Francisco Lamentablemente Después íbamos nosotros A entregar otra ayuda Y nos dijeron La lamentable noticia Que él había tenido accidente Y había fallecido Fuimos a la policía Para ver Qué es lo que pasaba Con él Si se podía El cuerpo Reclamar Para darle una Sepultura Pues digna Pero nos dijeron Que no Porque nosotros No somos Familia Familia de él Exacto No nos quisieron Y fuimos al hospital Y nada más bien Que nos dijeron Váyanse ustedes Porque aquí hay COVID Más bien Salimos corriendo Entonces mucha gente Vio ese video Y estaba preguntando Quien era Don Francisco Entonces ahorita Martita nos va a enseñar Un pedacito de video Ahí Cuando él estaba En vida Ajá Cuando lo fuimos a Más que todo Dar a conocer Donde él vivía Sí Que ocupaba Él quería Sus laminitas Para componer Su cocina Sí También en el video Lo pueden buscar E ir a ver Como él es Se va a decir Como se llama el video Para personas Que tenían duda El título Para que lo busquen Y ya estén Más enterados Ajá ¿Tienes el video ahí Martita? Ya Bueno ahorita Va a poner Marta Y le va a dar play Ahí va Ahí que le dé Mil Que no se mira Mil Ah bien se mira Dale volumen Ahí está Tenía familiar Pero ellos se fueron Ahora actualmente No tenía familiar En México Si ellos me vendieron Un terreno Vamos a ponerlo así Se murió mi hermana Y cuando ella se murió Vendieron un terreno Ahí está No Aquí estoy Aquí Pago el derecho Estar aquí Pago el derecho ¿Qué? Cien por mes Sí En cambio Todavía le comen Sí En cambio Ya la señora También está alquilando Pero ella paga más Por mí Ahí tiene luz Tiene agua Tiene todo Aquí no tiene luz Usted No Aquí no tengo luz Agua tiene que ir a traer allá ¿Cómo le tome el agua? Allá no traigo de allá Para tomar Este es lo que tomo yo Para lavar su ropa Allá hay una pila ¿Cómo se llama el video Martita? Disculpad la molestia Ya vieron ahí Como Quien era al final Don Chico El título Ajá Lo abandonaron Por no darle de que comer Pero nunca imaginaron Que llegaríamos nosotros Lo abandonaron Lo abandonaron Ajá Por no darle de que comer Pero nunca imaginó Que llegaríamos nosotros Bueno ahí está Así se llama Lo abandonaron Por no darle de comer Y nunca se imaginaron Que llegaríamos nosotros Así se llama el título Así se llama el título Donde está Don Chico El viejito Que lamentablemente El ancianito Que lamentablemente falleció Según Historia Su hipótesis Joder De que él estaba ahí Por donde estaba la piñera Iba con su bicicleta No perdón Iba una moto Y él salió con su bicicleta Pero no se dio cuenta Que venía el de la moto O sea que O sea de que él Como ya estaba ancianito No Como que ya no coordinaba bien O no miraba bien Digamos así Nosotros nos asombramos Cuando llegamos Escuchamos la noticia Y no sabíamos nada Porque la señora Nosotros llegamos con el Propósito De llevarle una ayuda Que le habían enviado Cuando la señora Nos dijo Que él había fallecido De que lo había atropellado Un carro Y que no sabía exactamente Si él le había muerto No ¿Cómo fue la hipótesis? Porque dicen que él iba saliendo Y lo atropelló un carro Después otros dicen Que él iba saliendo Y lo atropelló una moto O sea que en realidad No se sabe Hay varias versiones Hay varias versiones Pero hasta aquí No sabemos por qué Por lo mismo No somos familia Y no nos quisieron Brindar toda esa información Tampoco en el ¿Cómo se llama eso? En la policía Y en el ¿Cómo se llama? Una funeraria Una funeraria No se le da información Pero Ahí sí que ¿Y qué significa XX? ¿Puedes explicarlo? Son personas que No Nadie las reconoce Son personas que Están abandonadas Que nadie Va y Y reclamar El cuerpo No llega ningún familiar Entonces Las toman como Personas XX Para Darles una sepultura Allá Quema Sin ningún Este Sin ningún familiar Sin nada de eso No los queman Lo que hacen ellos aquí Es que los meten En una bolsa negra Y hay una fosa O O O tumba común No sé cómo se pueda llamar Y ahí los meten a ellos Porque dice que ya Que ya cremándolos Dice que es más gasto Es cierto Es cierto Y cremándolos ya lleva otro gasto Más Entonces A ellos lo hacen Lo más sencillo posible Ya que como nadie Lo reclama Por decir así Pero qué triste Qué triste Así sea la muerte De uno Sin nadie Como fue la vida De don chico Atrás No se sabe No lo sabemos Porque vino hasta acá Y se quedó solito Pues solo Dios Y él sabrá En estos tiempos Lo único que sabemos Que sus hijos Estaban por ahí Y él aquí estaba Solito Dicen que tenían familia En México Saber Ajá Pero Hay varias personas Ya se dijo El nombre del video Y para todas las personas Que quieren ver Cómo era la situación Cómo había don chico Pues pueden revisar el video Sí Así es Ahí pueden encontrar Toda la información Como dijo ahí La colega Marta Así es Colega Tancho Colega De que Ahí está El título del video Verdad Ahí lo pueden Ir a ver Y conocer A don Francisco Don chico era Don Francisco Sí La primera vez Nosotros fuimos Los que lo grabamos Nosotros tres Ajá Pero nunca nos imaginamos De que él Le iba a pasar eso Ni tan pronto Pronto ahí sí que Son cosas del destino Y pues Ahí sí que Uno no sabe hasta Cuando va a ser Su último día O Cuando uno va a regresar A su casa O cuando no Ahí sí que Siempre encomendarse En las manos de Dios Sí Dios no tenga Su santa God Bueno Se hizo esto Porque las personas También estaban preguntando Que quién era Y así porque No sé Cuántas veces Tuvo el video Pero en fin De que sí estaban Preguntando Que quién era Que no lo conocía Y pues por eso Se está dando Esta información Para que vayan a ver Y ahí sí que Orar por el abuelo Bueno entonces Ahí sí que Si alguien Tiene la buena intención Y orar por don chico Pues muchas gracias Ya que Ya que él pues Se fue sin 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 una celebración Sin una oración Sin una oración O algo Ahí sí que no sabemos Cómo Sería lo último Bueno que también Como dice Como dice este Miguel Que uno no sabe Cómo fue El pasado de él Pues por qué Fue que él se quedó Solito No sabe A veces uno solo dice Ya pues se quedó Solito Lo abandonaron Pero uno no sabe Tal vez Él fue un mal padre No saben el motivo No saben exactamente El motivo O se vino para acá Dejó a su mujer O se abandonó O algo así Entonces Hay muchas razones O tal vez Si fue verdad Que lo abandonaron Ya porque No podía Mantenerlo O algo Pero lo que sí es feo Es morir Como murió Él solito Solito Morir como una persona X, X Sin que nadie Lo vaya a reclamar A uno Y si Simplemente Sin que le importes A tus familiares Porque para los hijos Tal vez algún día O tal vez Él se vino solito Y ya lo hicieron Por desaparecidos No sé Porque fíjate Te voy a contar Un caso Fíjate de que Una de mi La mamá De mi madrina El hermano De ella Tomaba bastante En ese tiempo Vean a zona 8 Y él Si va a tomar Todos los días Y todos los días Vamos Total de que Hasta le pagaron Para que no Tomara así Ese de rehabilitación Total de que Un día llegó Ahí con Doña Martita Se llama Mi La mamá De mi madrina Llegó él Y se fue Y ya nunca Apareció Y eso que En la capital Mira que lo buscaron Pagaron policía Pagaron detective Y hasta la fecha Y hasta la fecha Dice que se había ido Con otra mujer Lo fueron a buscar Supuestamente Donde estaba Y no apareció Nunca apareció Porque él mismo Se perdió Digámoslo así Y ya no lo encontraron No Nunca lo encontraron O sea que Él salió de ahí De la mamá De mi madrina Y ya nunca regresó O sea que Él mismo se perdió Digámoslo así O sea que Hay casos así Que de repente Pierden la memoria O se golpean la cabeza Y ellos solitos Se van por otro lado Ya buscan ellos Sus rumos Ya Les afecta Un poquito el cerebro Toda la intención De nosotros Era ayudar A don Francisco Pero Lamentablemente No se pudo Hacer más Como les digo No, no eran Ni familiares Ni nada Para nosotros Porque Nosotros fuimos A visitar Su casita Como él Él vivía Como él Pasaba sus días Y todo Sus noches Y si Era una persona Que hay Dios Pobrecito Realmente Como dormía Como entraba A su Cuartito Agachados Ahí Entonces Es algo Que impacta Pues Y que uno Dice Pues él Merece Una ayuda Porque Como estaba Su casita Un salón Un aire fuerte Y se la llevó Imagínate que Estuviera Él adentro Entonces Ahí sí que Solo Dios Sabrá Porque Porque nos recogió Ya Tal vez Él ya estaba Sufriendo Mucho Así que Dios Sabrá Por eso le decimos A las personas Que tienen Sus papás Sus abuelitos Cuídenos Que nos valoren Como hablen A los abuelitos Porque Quiera que no Ellos nos enseñaron Los valores Y pues En su momento Pues nos enseñaron También portándonos bien Así como Mi abuelito Pues en paz Descanse No pude estar ahí Por lo que fue Que estaba La mera Cosa esta De la pandemia Que ni se podía Circular De departamento A departamento Estaban cerrados Los departamentos Entonces Pues ya Mi abuelito De parte de mi papá Pues Él También ya Descansó Ya descansó Ya en paz Descansa Entonces Más que todo Solo tengo Mis abuelitas Que también La fui a ver A Sheila Pero no me dejaron Verla Por lo del cubo Ay Dios Pero lo bueno Es que usted Se sacó De su corazón De ir a ver Yo la iba a ver Pero me dijeron Que no Porque Porque ella Es más sanita Y todo Está bien Vas a respetar Las leyes Pero bueno Esta es la historia De Don Chico Y el final De la historia De Don Chico Ahí si Que si tenían Duda Las personas Ya dijo Martita Amablemente Cual era el título Nosotros Me lo explicamos Ahí verdad Tachito Como fue Fuimos al hospital Y se le Quiso ayudar A él Pero lamentablemente Él por su vista No se sabe Si fue una moto Un carro Un camino No se sabe Como fue La cuestión Si porque nosotros Nos contaron Si no No hubiéramos Sabido nada También Y respecto A la ayuda Ah Respecto A la ayuda La señora Dijo que eso Iba a ser Para una comida Entre nosotros Dos Dos Trescientos Ocho Ocho Algo así Entonces Vamos a hacer Una comida Para nosotros Ahí Era la única Ayuda Por cierto Alguien más Tenía ayuda Para él Por si Solo yo Tenía una ayuda Para él Para aclararlo Si alguien Pregunta Que pasó Con las ayudas De Don Chico Solo yo Tenía una ayuda De cincuenta Dólares Que era para él De ahí No se había Recibido Más ayuda Y es considerado, no sé, dar lo mejor a una persona que lo ocupe, un abuelito, un abuelito. O sea, ustedes dicen que mejor es ayuda dárselo a un ancianito que nosotros miremos. Sí, porque ya ven que iba destinado para alguien que lo ocupaba. Que lo necesitaba bastante. Entonces estaría bueno que se fuera también para una persona que lo necesite realmente y que le vaya a dar ese uso que realmente se necesita. Entonces lo vamos a tener como fondo de emergencia, esos 50 dólares mejor. Exacto, para que sea bien utilizado. Yo lo digo aquí porque ya está en el consentimiento de ustedes. Igual va por la intención que tuvo de que nosotros comiéramos algo, pero yo considero que no estaría bien a decir nosotros lo vamos a comer y era para el abuelito, porque él se iba a ayudar bastante. Ah, no, también tengo otra ayuda también, que fueron de 700 quetzales que mandó doña María de Boston, que era para él también. Entonces tenemos, tenía yo mil quetzales, sí es cierto, mil quetzales para él, como mil y algo. Entonces eso se va a trasladar para un fondo de emergencia, por si hay algún ancianito o algún niño o alguien que sí lo necesite, verdad. Para que no nos digan de qué pasó con las remesas y un malentendido. Por eso es que está haciendo este video, para aclarar todo, para que no haya ningún malentendido. Así es mi video. Bueno, entonces ahí sí de que, ahí sí cerramos el caso de don Francisco entonces. Ya se dijo quién era. Pueden ahí ir a buscar el video y verlo nuevamente a las personas que no lo han visto. Ajá, porque sí hubieron bastantes de que se estaban preguntando que quién, que quién. Y así estamos dando respuesta. Exacto. Así es. Bueno, en el siguiente video pues sí. Nosotros damos buenas noticias, pero hoy nos tocó dar malas noticias. Malas noticias. Bueno chicos. Toca, toca. Entonces esos fondos hay mil, 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 mil sesenta para fondo para ancianitos, digámoslo así que lo tengo yo. Sí, ajá. Entonces cualquier ancianito, cualquier viejito que miremos ahí o que lo necesite pues. Que lo necesite realmente y que él sí le va a dar un buen uso. Entonces estaría bien dárselo a él. Exacto. Sería para eso. Sería excelente, magnífico. Así es. Bueno entonces nos vemos amigos. Bendiciones. Adiós.